La verdad que siempre para julio, que es nuestro aniversario, estamos cumpliendo 12 años. Si bien ya pasamos julio, ya estamos a principio de septiembre, pero bueno, estamos transitando los 12 años de este salón de fiestas para niños, que es Planeta Kid, y bueno, con esta novedad que tenemos para ofrecerle a los chiquitos. Contanos un poquito, bueno, qué características tiene. Sabemos que lograr atrapar la atención de los chicos no es tarea fácil hoy por hoy, pero ustedes siempre piensan en incorporar algo más. La verdad que sí, ahora los chicos vienen avanzados, comentamos siempre con la mamá o las chicas que trabajan y quieren cosas nuevas, tanto los chicos como los papás. Y bueno, tuvimos la iniciativa de incorporar este nuevo juego, que la verdad que con mucho esfuerzo pudimos lograrlo. Bueno, siempre digo que hace falta esfuerzo y dedicación, y bueno, y a través también de los clientes que también hacen su aporte cada vez que vienen y demás, bueno, es una ayuda. Y pudimos incorporar este nuevo juego, que bueno, que parece que atrapa mucho a los chicos desde bebés hasta 8 o 9 años. Te cuento que este juego es una estructura, tiene un sector donde es una plaza blanda, donde pueden estar los bebés, con sus mamás, bueno, y después hay otro nivel, donde es el sector de las pelotitas, que ahí entran y salen porque les gusta zambullirse dentro de las pelotitas. Y bueno, después ahí puede abarcar entre 3, 4, 5 años. Y bueno, después si se animan un poquito más arriba, está el otro nivel, que también a partir de 5 años si se animan, como te dije, 6, 7, 8 y 9 años. Está el tercer nivel, que digamos, hay pasadizos, hay un tobogán grande para pasar de un lado a otro, también una rueda, donde es todo como ir, digamos, adentro buscando la novedad, digamos, del juego. Esto se suma a todo lo que ustedes ya vienen incorporando hace años, ¿hay alguna otra propuesta nueva? La verdad que bueno, que esto es lo más grande que tenemos, que incorporamos este año. Como siempre, yo capto las sugerencias de las mamás, me comentan, no, mirá, no me saqué la cama elástica, o no me saqué la cancha de fútbol, porque a mi nene le encanta, porque claro, cuando traemos un juego así de grande, ocupa espacio. Y bueno, entonces tratamos de incorporarlo en un lugar donde no saquemos ni restemos juegos. La cancha sigue estando, el inflable, que también le gusta a los chicos para saltar, para trepar, también está, la casita de las muñecas, que a veces digo, bueno, vamos a sacarla, porque también hace años que está, y algunas mamás dicen, no, no saques la casita de las muñecas, y los chicos la piden y juegan también dentro de la casita de las muñecas. Y bueno, y la cama elástica también, la pista de baile, que también no puede faltar en un cumpleaños y una pista de baile, con luces de colores, humo, cotillón, así que, y bueno, dentro de la pista de baile también a veces se hacen títeres, o algún juego para los chicos, y también en la cancha también por ese motivo a veces no, tratamos de sostenerla en el tiempo, porque también se hacen diferentes juegos ahí dirigidos. Dani, cuando hablamos de quienes festejan los cumpleaños, bueno, sabemos que las edades son variadas, se siguen sosteniendo, digamos, ha cambiado en cuanto a la edad de los chicos que por ahí los papás quieren festejarle el cumpleaños. La verdad que las edades arrancamos del año hasta los 9 y 10, siempre está en ese rango, digamos, del año hasta los 10, pero sí, la verdad que cuando vienen y la mamá, bueno, quiere sacarse dudas y demás, siempre tratamos de ayudar y, bueno, y ofrecerle lo mejor posible. Se están ofreciendo dos tipos de promociones, una, digamos, más económica, otra un poquito más elevada, de acuerdo a la economía de la familia o de ese papá o de esa mamá que viene a consultar por un cumpleaños. También ofrecemos la torta, que es un precio aparte, el tema de las sorpresitas también, pero dentro del combo en general están las gaseosas, toda la comida para los chicos, los globos, la piñata con los caramelos y demás. Y después todo, digamos, los juegos que hacen las chicas, el entretenimiento, el cantar de feliz cumpleaños, serlo de una manera dinámica. También no pueden faltar las pinturitas, porque los chicos al final del cumpleaños se quieren ir maquillados y pintados de acuerdo a lo que ellos quieren. Y bueno, así que no dejen de consultarnos, pueden hacerlo al celular, 154-46-470, al teléfono fijo, que es 422-980, o a la página de Facebook también, que pueden entrar y ver lo que bajamos cumpleaños tras cumpleaños. Gracias. 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 Gracias.